Vamos, vamos llegando, vamos llegando, no se pierdan este vídeo, que este vídeo, este lugar es espectacular, es el fuerte de Amelia Island, no se lo pierdan que está super chévere En esto, disfrutan de la naturaleza, la pasan rico con la familia, acompáñenme siempre y no olviden suscribirse al canal, el mejor canal del planeta Tierra Vamos para adentro Bien con Estefan y su licencia, vamos bien, mirenla como va Estrenando licencia, estrenando licencia En unos años para ver este vídeo iba a decir, wow Yo si era una piloto muy fuerte Aquí paré un momentico en la entrada, yo pensé que esto era aquí mismo entrando, pero mire, manejamos y manejamos y manejamos Nos vimos todos estos árboles tan hermosos, porque si la entrada está hermosa, pero no se vengan caminando, que la entrada es larga Tienen que entrar en carro, porque si consigues un hotel aquí cerca y tratas de entrar caminando, es lejos la caminada Llegamos, por fin llegamos Y así como estaba leyendo aquí Gabriela, aquí dice que eso fue construido entre 1937 y 1942, durante la presidencia de Franklin Rosenville El Fort Cleans Visitor Center, aquí ustedes cualquier pregunta que tengan sobre esto, ahí ustedes entran y les explican absolutamente todo Vamos a entrar aquí a este museo de acá Aquí para entrar pagas 2 dólares con 50 centavos por persona, puedes entrar, te dan un mapa, puedes pagar en tarjeta de crédito, en efectivo, como usted quiera Paga el estacionamiento que costó 6 dólares, yo pensé que esa era en realidad el pago para entrar, pero no, aquí me sacaron un poquito más, pero todo bien, que vale la pena Esto está nombrado bajo el nombre de este general, General Dukan Kling, esto en su tiempo costaba mil dólares, para usted comprar una cosa de este armamento, mil dólares Lo que vamos a ver es cañones, 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 historia, historia, historia Ahora vamos para adentro Acá dice, imagínese que usted está entrando al año 1864, en plena guerra civil The Union Soldiers fueron las personas que construyeron este fort Acá estaban ellos separando a los Estados Unidos de lo que fue la esclavitud Aquí estamos entrando, miren esta belleza Esto está súper, súper bonito Yo no sé por qué no me habían hablado de esto antes Acá vamos para adentro, como ustedes pueden ver, esto está hecho en puro, puro, puro ladrillo Yo tengo un video en el Fort de San Agustín, pero no es de ladrillo De allá es como con conchitas, que es revuelta como con un cemento Véanse el video para que sepan cómo es la vuelta Ese video es súper interesante, ahí les dejo la descripción Esta es la entrada a este lugar tan espectacular Miren esta belleza, no se pueden perder esto Esto queda en el estado de la Florida Estamos exactamente a dos horas y media de la ciudad de Orlando, Florida Miren aquí los cuartos, wow Miren esto, vamos a meter el celular por aquí, por un ladito Vamos a meter el celular por un ladito Miren los cuartos, miren los cuartos en este tiempo Vamos a comenzar a dar la vuelta por aquí Vamos a comenzar a dar una vuelta por acá, por estos lados Que esto está súper, súper bonito Aquí encuentra historia, historia, historia Miren aquí, hablando con los soldados de la época Hablando con los soldados de la época Organizaditos, más organizados que mi cuarto Mentiras, mentiras ¿Cómo está el calor, Estefany? Usualmente no me pasa esto Usualmente yo llego, salgo en la tardecita Pero como hoy me tocó madrugar, me vine, fui y desayuné Pero me cogió el sol Vamos a meternos por este túnel Qué chévere Hace tiempo no me metía por un túnel yo Me acuerdo una vez que me metí hacia un túnel en Cartagena con Estefany Que casi nos perdemos Me imagino que por aquí con estas tablas eran que sacaban los cañones Los cañones Voy a subir por acá, vamos a subir por acá Vamos a dar la vuelta acá Uy, eso que es una vuelta Esto es un laberinto Aquí llegamos al final Preparen esos ojos porque lo que se ve acá Cuando yo volteé esta cámara es una belleza Miren esto Esto es Amelia Island No se pierdan esta belleza Miren esto tan hermoso Esa isla que ustedes ven allá al otro lado Eso es Georgia Eso es Cumberland Island En esa parte de allá voy a hacer un video Porque me han dicho que es súper bueno Allá puedes ver los caballos salvajes por ahí corriendo O sea, es súper bonito Y también tiene mucha historia Así que Cumberland Island viene para un próximo video En esta playa también tenemos un video aquí En la playa principal de esta isla Es súper súper bonita No se la pierdan Pueden ver muchas conchitas en la arena Pueden ver muchas cosas Es muy linda Yo estoy mirando para abajo Porque estoy bajando escalera Y no me quiero ir de jeta Acá vamos para abajo otra vez Vamos para abajo Vamos para abajo Vengan con la familia Vengan con la familia La entrada barática Es más barático que entrar a la Disney Pero ahora Si usted necesita Les cuento para los parques en Orlando Llámeme que yo le ayudo con eso Tengo tickets, hoteles y apartamentos Y también tengo tours en Miami Ahí le dejo mi número de teléfono en mi biografía Por estos huecos O garitas No sé si estoy Yo creo que es garitas Si no estoy equivocado Por donde sacaban el arma Esperaban allá los pirates Ahí está la playa Hermoso es Qué vista Los que vivimos en la Florida Los que vivimos en la Florida Vénganse por acá Conocen esto Que esto queda muy cerca a Orlando Ay miren Están haciendo un matrimonio Miren estos Wow Yo nunca había visto un cañón tan grandote No los había Oye Los habían visto así de grandes Yo no los había visto de grandes Yo he visto cañones Pero así de grandes En un fuerte Nunca Yo también tengo un video Ahí en San Agustín Para que se lo vean Para que conozcan esto Que la Florida Tiene muchísima 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 historia Aquí Se rindieron No siguieron la caminada Ay no Yo si voy a seguir caminando Porque yo tengo ganas De conocer todo esto Vamos a bajar estas escaleras Para ir Ahí arriba Para ver la punta Para ver el otro lado de Georgia Vamos para allá Al otro lado queda Georgia Esta es una serie de videos Que estamos haciendo Estoy mirando para abajo Porque estoy bajando escaleras Es una serie de videos Que estamos haciendo Que no se los pueden perder Hay mucha historia acá Hay muchas cosas por conocer Cosas económicas Que cuando ustedes vengan a la Florida Créanme que no se las pueden perder Vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá Esto si me gusta A mi esto me fascina Para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Uy Esto está oscuro Y que Vamos para arriba Vamos para arriba En las escaleras Puro ladrillo Esto está construido De puro ladrillo Está súper interesante El calor berraco Traigan agua Traigan una gorra Acá yo estoy parado Acá Esta parte de acá Acá es donde ponían los cañones Apuntaban hacia allá Y esperaban a los piratas Porque aquí había piratas a la lata Pirata lo único que venía por acá Y al otro lado de allá Está Georgia Miren esa isla Es hermosa A esa isla Tenemos que pasar En un próximo video Estoy perdido Estoy perdido ¿Qué pasó? Oh Unas niñas Unas niñas perdidas también Uff Calor Uff Calor Uff Calor 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 Miren No se monten por las paredes No se monten por las paredes Miren esa playa ¿Sabe qué? Yo no iba a ir a la playa hoy Pero como que me animé Eso está muy lindo Y con esta imagen En la parte de atrás Me imagino que para las fotos Es espectacular No se monten por las paredes Luisito Le están diciendo Y yo hago caso No se pierdan de esto Esto está muy lindo Vamos a seguir paseando Recomendación Tráiganse una neverita Siempre que ustedes anden aquí en la florida Tráiganse una nevera Vamos a voltear la cámara Escuché una trompeta Esa es una trompeta Esa no es música que yo subía al video Esa es una trompeta que están tocando Pero está excelente para el momento Y recuerden Si ustedes piensan viajar a la florida Si ustedes quieren venir acá a la florida Si ustedes se quieren mudar a la florida Yo les puedo ayudar A comprar la casa de sus sueños Aquí es un estado maravilloso Para mí No es porque yo vivo acá Me estoy cayendo Pero es el mejor estado De los Estados Unidos Calorcito Siempre Como ven ustedes aquí El calor Espectacular Me imagino que ande con una botellita de agua Ahí les dejo mi número En mi biografía Estos son los cañones Ahí es donde yo les estaba mostrando En la parte de arriba Que estamos viendo Todos los edificios Las banderas Todas partes Ustedes van a ver bajaditas Como esta El cual te lleva Alrededor A una garita Y tú puedes ver las esquinas Todas son diferentes Yo me he montado diferentes Por eso casi lucen igual La misma imagen Pero todas son totalmente diferentes Vamos para esta otra Que de aquí se ve la playa Está muy bacana Miren este fuerte Miren todo esto Esto es todo lo que hemos caminado Esto fue todo lo que me subí Y miren esta playa Esta playa está Super, 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 super bacana Y no se olviden Que esta es una serie de videos Tienen que verse los otros videos Sobre este paseo Aquí ya vamos a salir Vamos a ir terminando este viaje Vamos a recorrer la parte de abajo Que hay muchos cuartos Que quiero mostrarles Que no se pueden perder Vamos a caminar A caminar Qué bonito se ve ese túnel Miren el final La luz Al final Del túnel Yo no se como esta gente Se aguantaba el calor En ese tiempo De ese túnel A que veníamos Miren Toda esa fue la parte Que nos recorrimos Allá arriba Acá ya me encuentro Con las niñas Que están muriéndose De calor Vamos para allá Que es la salida allá Vamos a ver este Este building Este edificio A ver Qué era eso por acá Aquí vendían uniformes Le vendían las gorras Y a María Haciendo negocio Todo el tiempo La gente Y aquí tenían Todo lo que es el armamento Toda lo que eran Las municiones Este sombrerito de Gabriela Me fascina Como se ve Miren para adentro Bueno Ya vamos de salida Ya vamos de salida Mire Gabriela Cómo salió Cansada Mi bebé Estaba ese calor Fuertísimo Mi amor Miren todas esas piedras Que están acá Qué pasó Gabriela Qué pasó Qué vamos a hacer Vamos a hacer Otros videos Aquí en esta ciudad Mi amor Y vamos a comer helado ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Sí Ok Vamos pues Miren ese árbol tan bonito Me pareció muy lindo Ya se acabó este paseo Ya vamos a terminar acá Visitamos esto Está espectacular No te lo pierdas Visítalo con tu familia La entrada baratica Dos dólares con cincuenta Por persona El estacionamiento Te cuesta seis dólares Voy a tener una serie De videos Aquí en este lugar No en este lugar En esta ciudad Así que no te los pierdas Hay unas playas muy bonitas Y hay una ciudad Espectacular Muchísimas gracias Mi gente Se les quiere No te lo pierdas No te lo pierdas